Gracias por acompañarnos en esta edición de martes 7 de febrero de 2023. Les saluda Wilmer Madrigal y los invitamos a dejar sus sugerencias y opiniones en los comentarios. A continuación, te presentamos los titulares más destacados de Nicaragua para hoy. Juicio político en contra de Monseñor Rolando Álvarez iniciará el 15 de febrero. Recorrido de la réplica El Mocito en Managua fue cancelado por la policía. Inhabilitación de por vida a cargos públicos y de elección popular, nueva acción represiva del régimen Ortega Murillo. FSLN consolida su poder en universidades públicas de Nicaragua, denuncia observatorio nicaragüense para la libertad académica y la calidad educativa. Al detalle con nuestras informaciones, este martes se conoció que el juicio político en contra de Monseñor Rolando Álvarez fue adelantado por la justicia sandinista para este 15 de febrero. En primera instancia, el proceso por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas estaba programado para el martes 28. Y sin explicación alguna, la jueza Orteguista adelantó la judicialización del prelado. Y cambiando de tema, la policía en Nicaragua canceló el recorrido de la réplica El Mocito en Managua que estaba previsto para realizarse este 6 de febrero. Informó la parroquia Santo Domingo de Guzmán de la arquidiócesis de Managua en un breve comunicado. Y al mismo tiempo indicaron que reorganizarán el programa para los meses de julio y agosto para hacer un recorrido especial, según indicó la policía. Avanzando con más información, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, denunció a través de un comunicado la nueva acción de represión en contra de los opositores nicaragüenses por parte del régimen Ortega Murillo. La que señaló como una aberración y un atropello a la integridad de los nicaragüenses y la comunidad internacional, refiriéndose a la inhabilitación absoluta de por vida para ejercer cualquier cargo público o de elección popular, cercenando así el ejercicio de los derechos políticos. Y en noticias de carácter nacional, en las universidades públicas de Nicaragua no existe autonomía universitaria. Así denunció el Observatorio Nicaragüense para la Libertad Académica y la Calidad Educativa, quienes manifiestan que el FSLN consolidó su poder en lo interno de la educación superior en 2022, imponiendo a los miembros de la Unión Nacional de Estudiantes, UNEIN, como autoridad estudiantil sin ningún proceso democrático, con el fin de tener mayor control sobre los estudiantes. Antes de finalizar, queremos agradecer el que haya preferido informarse con nosotros. Los invitamos a dejar sus sugerencias y opiniones en los comentarios. Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta.